Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama, es lunes de Semana Santa y estas son las breves del Ángel. Comenzamos con la mañanera de López Obrador, ahí, bueno, Rocío Nale, la secretaria de Energía, dijo que son las gasolineras de Shell las que dan más cara la Magna y la Premium. Con respecto al diésel, es Walmart quien vende más caro y Petroceven da los precios más bajos a nivel nacional. A 16 pesos por litro vende Pemex la gasolina y los empresarios la dan a 20 pesos por litro. 4 pesos por litro de ganancia, a ver qué dicen los gasolineros. Con respecto a la transparencia, Irma Sandoval estuvo ahí también y presentó nómina transparente, un sitio para acceder a la información de cuánto gana cada servidor público. 1.4 millones de servidores públicos a nivel nacional, esto ya existía, pero se supone que ahora va a ser más accesible. Con respecto al tema de los médicos, el presidente dijo que se les va a pagar a todos los médicos internistas y que en tres años vamos a tener servicios de salud pública como en los países nórdicos. A ver cómo ve esto. La empresa Odebrecht, esta constructora de las más corruptas del mundo, que le ha costado la cárcel a expresidentes en Perú, en Brasil y en otros lugares, altos funcionarios, pues resulta que le está reclamando al gobierno de México 2.245 millones por contratos cancelados de proyectos que ellos iban a realizar en Tula y en Salamanca, refinerías. Bueno, pues Joao Enrique Andrade, que es como se llama el apoderado legal, está haciendo este reclamo y capaz que hasta se los pagamos. Después de todo seguimos siendo impunilandia. Ojalá no caigamos en eso. ¿Desea pagar en efectivo o con tarjeta? Efectivo. Si usted anda de vacaciones en Acapulco o en el estado de Morelos, pues esto le conviene, porque ayer Claudia Sheinbaum reabrió la carretera Tullegualco, Xochimilco, que es otra de las entradas importantes desde el sur de la ciudad. Bueno, pues resulta que fueron 350 metros lineales que estaban dañados desde el 19 de septiembre de 2017. Se invirtieron 250 millones de pesos y hasta se ahorraron 18. ¿Cuál es la nota aquí? Bueno, pues que el gobierno de Mancera, o bueno, si se le puede llamar gobierno, no pudieron en más de un año y dos meses reparar este tramo. Lo dejaron al 15% y en cuatro meses este nuevo gobierno ya lo terminó. Escuche esto. Donald Trump está dispuesto a utilizar a los migrantes como auténtica pieza de ajedrez en su guerra política contra los demócratas. ¿A qué nos referimos? Bueno, acaba de dar a conocer este fin de semana que su gobierno está estudiando la logística para enviar por camión a las personas que capturen la migra como migrantes ilegales a la ciudad de Santuario. Estos sitios donde sus gobernantes, generalmente demócratas, han decidido que no van a perseguir a las familias que están llegando a Estados Unidos de manera indocumentada. Bueno, pues esto está en el marco del 2020. El 3 de noviembre son las elecciones presidenciales y esta disputa ya empezó. Y cerramos con esto. Walt Disney acaba de presentar su plataforma de videos y contenidos bajo demanda por Internet. Se llama Disney Plus. Eso está muy bien, pero ¿qué cree usted? Netflix, que va a ser su principal competencia, solo por el anuncio perdió 8 mil millones de dólares en la bolsa y la marca Disney subió 25 mil millones. Va a ser una competencia muy interesante. Se va a iniciar el 12 de noviembre cuando ya se presente y esté disponible Disney Plus. Pero además de esto, Netflix ya no va a poder, no tiene ninguna posibilidad para hacerse de los Avengers, de las nuevas versiones y nuevas películas de Pixar y todos estos maravillosos contenidos. Estas son las breves del día de hoy. Soy César Aldama. Síganos o para más información, ángelmetropolitano.com.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!